...tiempo libre, las mejores marcas, descuentos por pago contado y débito, todas en las tarjetas de crédito. Vení, sé parte del mejor equipo. Playground Deportes, Belgrano 517, Galvez. Cada acción es energía. De noche, apaga la llama del piloto de calefones y termotanques. Somos Energías Conectadas, provincia de Santa Fe. Los siguientes anuncios corresponden a espacios asignados por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Hicimos más de 4.000 kilómetros de obras reales. Imaginate todo lo que podemos seguir haciendo juntos. Antonio Bonfatti, gobernador, Frente Progresista Cívico y Social. Somos lo que hacemos y todo lo que hicimos lo hicimos gracias a tu apoyo. Hoy Santa Fe te necesita para defender lo que logramos, para seguir avanzando. Miguel Lifchitz, diputado provincial, Frente Progresista Cívico y Social. Junto a Antonio Bonfatti y Miguel Lifchitz, votá Leonardo Diana, senador. Más para San Jerónimo. Frente Progresista Cívico y Social. Junto a Antonio Bonfatti y Miguel Lifchitz, votá Hugo Quiroga, intendente. En equipo, Galvez es mejor. Frente Progresista Cívico y Social. Junto a Hugo Quiroga y Antonio Bonfatti, votá Emanuel Boero Concejal. En equipo, Galvez es mejor. Frente Progresista Cívico y Social. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Esto es 10 Noticias. El noticiero central de Canal 10 para Galvez y la zona. Y también para FM 95.7, estación del centro y canal 20 de Bernardo de Yrigoyen. Cielo nublado en Galvez y la zona, con una temperatura actual de 14 grados y una humedad del 82%, con una sensación térmica de 13 grados. El próximo domingo 2 de junio se conmemora el Día Nacional del Bombero Voluntario. Por lo tanto, va a haber diversas actividades. A las 7 horas, toque de sirena. 10.30, acto en el monolito al bombero voluntario ubicado en la intersección de la calle Avenida de Mayo y Sarmiento. Y 11 horas, depósito de una ofrenda floral al pie del monolito ubicado en el cementerio local, recordando bomberos y directivos fallecidos. Depósito de un ramo floral por parte de sus compañeros en el lugar donde descansan los restos del bombero Fabián Venegas. Depósito de un ramo floral en el lugar donde descansan los restos del presidente honorario, don Antonio Valaris. Depósito de un ramo floral en el lugar donde descansan los restos del señor Elvo Juan Oglietti. Y depósito de un ramo floral en el lugar donde descansan los restos del señor Carlos Ambor. Asimismo, le agradeceríamos solicitar a la comunidad galvense que no se alarme ante el toque de sirena programado para las 7 de la mañana. El pasado viernes 24 de mayo, el intendente Mario Fisore, representación del municipio de Galvez, firmó con el ingeniero Sebastián Bonet, representante de la empresa prestataria Aguas Santas Vecinas, un convenio de mutua colaboración que permitirá extender la red de agua potable, desagües clacales y sus respectivas conexiones domiciliares en algunos sectores de la ciudad. Ante este mencionado convenio, permitirá mejorar la calidad de vida de muchísimos vecinos y comprende las siguientes áreas. Bueno, en agua ya tasto y cortada Firmat y México, San Juan entre Chacabuco y México, 9 de julio entre San Juan y Boulevard Argentino, Balcarce entre Estanislao del Campo y Palacios, Nazareno Rossi entre Misiones y Estanislao Ceballos, e independencia entre México y Chacabuco. Esta semana se celebró el Día de los Jardincitos, y bueno, y también la inauguración del Jardín Nucleado 225. Estuvo presente la Ministra de Educación de la provincia, Claudia Balagué. Sí, la verdad que yo recién decía, en el Día de los Jardines, en el Día de la Maestra Jardinera, que es mejor que inaugurar un jardín nuevo, ¿no? En este caso, en Galvez, con una infraestructura muy importante, con ocho salitas, que permite que, bueno, todos los niños puedan tener acceso a la educación inicial, algo que es fundamental en todo su desarrollo. Sabemos que el juego, los aprendizajes significativos que se dan en el nivel inicial son para toda la vida, así que estamos muy felices. Bueno. ¿Cuántos jardines lleva inaugurando en esta etapa? Bueno, yo contaba que ya llevamos más de 700 salitas en la provincia de Santa Fe, y por supuesto 700 cargos de maestra jardinera, que es muy importante también, porque sabemos que tenemos que estar atentos a que haya maestras en todos los jardines, que todos los niños de cuatro años tengan lugar, y por supuesto los de tres, que ya comenzamos con un proceso muy activo, porque muchos papás nos están demandando también salita de tres. Bueno, hábleme un poquito de lo que fue su gestión en este aspecto, cómo la estamos evaluando ya al fin del periodo. Bueno, la verdad que contenta, me ha tocado ser Ministra de Educación con Antonio Bonfatti, luego con Miguel Lifchitz, dos gestiones muy, pero muy activas en educación, que han desarrollado infraestructura escolar, y que han desarrollado innovaciones educativas, que a veces es mucho más fácil ver un jardín construido, que ver una innovación educativa en el aula, hacerla visible para la comunidad en general, pero tenemos el orgullo de decir que hemos sido premiados premiados a nivel internacional por enormes innovaciones educativas en Santa Fe, desde lograr que 40.000 chicos volvieran a la escuela secundaria, que no estaban allí, que estaban en la calle, hasta que en el nivel inicial, por ejemplo, se trabaje la pedagogía emprendedora, la pedagogía de los sueños, que todos los chicos puedan construir un sueño para su futuro, con un desarrollo pedagógico, que hoy está siendo reconocido en toda Latinoamérica. Así que, bueno, son cosas que nos motivan muchísimo, nos motivan a seguir creciendo, a seguir mejorando la educación todos los días, y fundamentalmente lograr que sea un pilar de futuro, vincularla al desarrollo productivo de cada región en Santa Fe, que es lo que se viene, el trabajo de las escuelas técnicas, de las secundarias orientadas, que pueda haber ese impulso educativo para una mejor inclusión, producción, sustentabilidad y desarrollo en la provincia de Santa Fe. El vuelvo a estudiar también ha sido un punto importante para la gente adulta, sobre todo. Sí, con también una innovación muy grande, que fue el vuelvo a estudiar virtual, hoy tenemos ya 6.000 estudiantes en esa modalidad, es la escuela de Santa Fe más grande de todas, no hay ninguna otra que tenga 6.000 estudiantes, y la verdad que es gente que no había tenido posibilidades en su momento, y que hoy está trabajando en un trabajo hasta que tiene turnos rotativos, sin posibilidad de asistir a un establecimiento educativo con el formato tradicional, bueno, hoy tiene un nuevo formato, de gran calidad educativa, porque trabaja de manera interdisciplinaria, trabaja por proyectos, que es lo mejor en educación en el mundo, haciendo proyectos sociocomunitarios para su barrio, para su localidad, para sus vecinos, bueno, estas cosas son realmente muy importantes en Santa Fe. Y además de inaugurar el jardín, hoy también hay distintas puestas en valor en Galvez. Sí, hoy estuvo el gobernador recorriendo una cantidad de obras, bueno, fundamentalmente él decía el registro civil, allí donde los niños se registran de recién nacidos, donde las familias se comprometen a seguir creciendo como familias, y bueno, y después el jardín, que es la etapa posterior, así que realmente un complemento muy, pero muy lindo para Galvez. Si hablamos de internet, SecNet te cuenta que, es muy importante la altura a la cual ubicas el router, mientras más alto esté, dentro del ambiente, mejor llegada tendrá la señal. Además, hay que tener muy en cuenta, la cantidad de paredes que debe atravesar la señal, ya que cada pared disminuye la señal, y el material de cada pared es importante, ya que hormigón y ladrillos degradan más la señal. También, debemos tener en cuenta los elementos existentes en el ambiente, los sensores de alarma, hornos a microondas, etc., degradan la señal y perjudican la conexión. Ante cualquier inconveniente, realiza y asenta tu reclamo, en nuestras oficinas de San Martín y Dorato, o al teléfono 517-000. SecNet, telefonía e internet, con el respaldo de Cooperativa Eléctrica de Galvez. Y continuando con el tema del Ministerio de Educación de la provincia, presentó este martes la libreta digital a docentes de 40 escuelas secundarias de la región 4, en un acto que tuvo lugar en el Instituto Superior Nº 12, Gastón Gori. El dispositivo que permite que los padres sigan la trayectoria educativa de sus hijos de forma online, empieza a ser usado a nivel secundario y paulatinamente se irá integrando a otros niveles. En esa oportunidad, la Ministra de Educación, Claudia Balagué, explicó que estamos cambiando el viejo boletín de calificaciones que conocemos todos, por un sistema digital mucho más moderno. Somos la primera provincia que instala un dispositivo de estas características. Esta semana también estuvimos en el Centro de Educación Física hablando con Mariel Carelo, donde hubo un encuentro de mini-volley de todas las escuelas públicas y privadas de nuestra ciudad. Hoy estamos llevando adelante el encuentro de mini-volleyball para todos los sextos y séptimos de las escuelas de Galve, pero tiene características circuitales. Se invita a los pueblos que pertenecen a nuestro circuito. En esta oportunidad nos visita Bernardo Dirigoyen con la escuela 1015. ¿Cuántos chicos están participando? Alrededor de 300 chicos de nuestra ciudad participan también las escuelas privadas, el Colegio del Sol y el Calvario, más todos los alumnos que asisten a nuestra institución, que son los sextos y séptimos de las escuelas públicas de Galvez. Mariel, ¿esto es algo ya que está programado y cómo continúa? Esto está dentro del cronograma anual que tiene el Centro de Educación Física y que hace más de 20 años que se lleva adelante. Así que sí, esta es una de las actividades más que les ofrecemos a nuestros alumnos en carácter de encuentro, donde ellos tienen la posibilidad de jugar con el otro. O sea, a ver, los chicos siempre compiten, todos competimos, pero la idea es tener al adversario como un otro para encontrarme con el otro y poder jugar, teniendo en cuenta que si no existe el otro, no puedo jugar. Entonces, bueno, ese es un poco el objetivo de nuestros encuentros, que no sean totalmente competitivos, sino que juguemos y tengamos una jornada divertida, que conozcamos, que seamos solidarios con el otro, bueno, trabajando los valores como siempre. ¿Y esto después cómo continúa? ¿Vos me estás preguntando de alguna otra actividad? Exacto. Todos los cursos tienen una actividad planificada a lo largo del año. Ahora nos queda pendiente un torneo, perdón, un encuentro de mini básquet, de una actividad con los terceros grados. Entonces, déjame contarte que estamos desarrollando el programa de natación de cuarto a séptimo. Durante dos meses, cada grupo asiste a la pileta del Club SESI a llevar adelante el contenido natación, que para nosotros es importantísimo, porque más allá de que es un contenido pedagógico, es un contenido que nos sirve a lo largo de toda nuestra vida, porque tiene que ver con lograr aprender a nadar, nos salva la vida. ¿Participan todos los colegios? Todos los que asisten al Centro de Educación Física, las escuelas públicas asisten a... ¿Y también de otra zona, como en este caso? No, no, no. El proyecto de natación son para los chicos de las escuelas públicas que asiste al Centro de Educación Física. Bueno, María, realmente el día no acompaña, pero, bueno, se ve que un poco sirve también para que se conozcan los chicos, no solo competir, sino también un poco de convivencia. Exacto. La idea es relacionarse, yo ya lo digo y lo dije a lo largo del año en todas las notas que tuve oportunidad, estos niños son nuestro presente antes que nada, estamos trabajando para ellos y nuestro objetivo fundamental es que el futuro de ellos sea un futuro mejor, en cuanto a la construcción de sus valores, el tomar con responsabilidad esto de pertenecer a una ciudad, de cuidarla, de respetarse entre ellos y respetar a nuestra comunidad, porque somos todos parte de ella. Así que, bueno, ese es uno de los objetivos fuertes que vamos trabajando a lo largo del año. Los anuncios corresponden a espacios asignados por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Despierta Santa Fe, despierta el Figa, despierta el Figa, despierta el Figa. La calle vuelve a ser tuya. Omar Perotti, candidato a gobernador. Alejandra Rodenas, candidata a vicegobernadora. Juntos. Con Omar Perotti vamos a impulsar el boleto educativo gratuito, porque en tiempos difíciles debemos garantizar el acceso a la educación. Junto a Omar Perotti, gobernador, Leandro Busato, candidato a diputado. Lista 40. Juntos. Guillermo Chiliemi, senador. Junto a Omar Perotti, gobernador, Busato, diputado, Fisor, intendente y Tucci Lamberto, concejal. Guillermo Chiliemi, es nuestro senador. Lista 40. Juntos. Por todo lo que hicimos y por lo que vamos a concretar. Sigamos juntos. Mario Fisore, candidato a intendente. Lista 40. Partido 9002. Juntos. Informa la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Faena de hembras, ¿cuánto podría resentirse el stock final? La fenomenal tasa de faena de hembras que se viene registrando como consecuencia del boom exportador que experimenta Argentina, comienza a generar cuestionamientos cada vez más fuertes acerca de la sustentabilidad de estos procesos. Asimismo, desde el plano local, resulta igualmente contraproducente la inmediatez que impera en materia de políticas productivas. Un claro ejemplo de ello fue la reducción del peso mínimo de faena de hembras, e incluso más gravoso aún, la elevada tasa de interés que fuerzan al productor al extremo de tener que liquidar vientres para frenar sus compromisos financieros. Consecuencia de esta conjunción de factores es que actualmente nos encontramos al punto tal de tener que analizar hasta dónde, es decir, el límite hasta el cual esta situación claramente extractiva de vientre es admisible sin comprometer el stock ganadero nacional en los próximos años. Falta con realizar un simple análisis de regresión entre la variación anual de stock de hembras, vacas, vaquillonas y terneras y la participación de estas mismas categorías en la faena total del mismo periodo para comprobar objetivamente lo que de manera instructiva todos imaginamos. Mayor es el porcentaje de faena de hembras, mayor es la caída esperable del stock final. De acuerdo a cifras oficiales, la participación de hembras en la faena de abril ascendió al 52,4%, mientras que el mismo indicador extraído del registro único de operadores de la cadena agroindustrial al 13 de mayo alcanza al 53,4%. Así lo informó la cooperativa agrícola ganadera de Bernardo Yrigoyen Limitada que anuncia que su próximo remate de feria es el 12 de junio en Bernardo de Yrigoyen. Aquellos interesados pueden recabar informes en la oficina de la cooperativa en Juan 23 128 o comunicarse al teléfono 03466-424-025. Así lo informó la cooperativa agrícola ganadera de Bernardo Yrigoyen Limitada que anuncia que su próximo remate de feria es el 12 de junio en Bernardo de Yrigoyen. Continuando con la serie de actos y festejos celebrándose los días de los jardines y que se aprovechó que estuvo el gobernador de la provincia el ingeniero Miguel Lipsch inaugurando el nuevo jardín el 225 hablamos con su directora y sus maestras jardineras. Buenos días la verdad esto es una gran fiesta con mucha alegría con mucha emoción es el broche de oro de la inauguración de este hermoso jardín. Bueno, sí. Bueno, ¿qué significa esto? Para ustedes como docentes fue una lucha de mucho tiempo. Vamos a hablar con Moni. Sí, con Moni que ya ella la verdad que tuvo que pasar muchas es una lucha que gracias a Dios se pudo concretar gracias al esfuerzo tanto del gobierno nacional provincial como municipal. como mamá ¿cómo era? Antes era el anterior jardín y ahora venía hasta aquí. Divino yo, mi nene ya son grandes arranqué en la otra escuela y esto era como un proyecto que lo veíamos muy lejos pero ahora emocionadísima hoy y tengo la chiquita que va a venir dentro de dos años todavía así que vamos a seguir estando para que crezca y crezca. ¿Presenta de cooperadora qué significa esto? Es un trabajo importante. Sí, una emoción enorme porque es mucho esfuerzo de cooperadores docentes, directivos de todo el mundo que hace el esfuerzo para llegar hasta acá así que la verdad que muy emocionada. Bueno, hay uno por venir al jardín también. Uno por venir al jardín así que estamos en eso. Bueno, en tu caso. No, yo soy mamá de nenes grandes hace ya 10 años que estoy en cooperadora pero bueno seguí estando por un sueño tener el jardín propio y bueno y es más el grupo de trabajo de papás es hermoso y te da ganas de seguir de venir de colaborar de poner todos los días un granito de arena para tener algo más para darle algo más a nuestros niños eso es lo más importante. Y surgió esta idea trabajaste mucho por ello y bueno ahora llegó la etapa que uno pretende ya jubilada pero disfrutando de este jardín. Inmensamente feliz y ante todo quiero saludar con el cariño de siempre a toda la comunidad educativa del Jardín 225 y bueno una emoción inmensa así lo soñamos lleno de niños lleno de familias lleno de cooperadores así que de seños que trabajan tanto diariamente así que todos todos en un gran abrazo para celebrar este gran día y este sueño cumplido así que inmensamente feliz felicidades en este gran día a toda esta hermosa comunidad educativa Hacenos un poquito de historia hasta que llegó al jardín aquí Bueno historia hay mucha era muy pequeñito el jardín con muy pocos nenes y bueno y de a poquito fue creciendo fue creciendo y necesitó un nombre que lo represente necesitó un logo una canción que nos identifique y todo surgió de la comunidad galvense así que eso nos pone inmensamente feliz ya después necesitábamos nuestra casa propia así que bueno con con el terreno que nos donó el municipio y el apoyo de la provincia y de la nación se pudo concretar este hermoso sueño con idas venidas pasos hacia adelante pasos hacia atrás pero finalmente sueño cumplido corresponden espacios asignados por el gobierno de la provincia de Santa Fe queremos pagar de acuerdo a lo que producimos vamos a bajar impuestos para ayudar a los que se esfuerzan por progresar José Corral gobernador Anita Martínez vice lista 44 cambiemos con José Corral y Gabriel Chumpitás en la provincia estamos convencidos de que en Santa Fe podés estar seguro seguro que juntos con tu voto podemos construir un futuro mejor Gabriel Chumpitás diputado lista 44 cambiemos con José Corral y Anita Martínez en la provincia estamos convencidos de que en San Jerónimo podés estar seguro seguro que juntos con tu voto podemos construir un futuro mejor Paola Arrasador es senadora lista 44 cambiemos Hola soy Oscar San Martino y junto a Caro Cancián queremos pedirte que nos acompañes con tu voto tenemos la oportunidad de vivir mejor juntos podemos hacerlo por tu derecho a tener una jubilación digna a tener un laburo sin temor a que te echen por tu derecho a caminar libremente por las calles el próximo 16 de junio acompañanos lista 36 igualdad y participación cielo nublado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 14 grados para hoy se espera una máxima de 16 grados veamos lo que dice el plástico tendido del tiempo para este fin de semana para mañana viernes cielo parcialmente nublado con una mínima de 9 grados y una máxima de 17 el día sábado continuaría el cielo parcialmente nublado con una mínima de 7 grados y una máxima de 19 grados y el domingo también vamos a tener un cielo parcialmente nublado con una temperatura dentro de todo lo que es la época del año agradable con una mínima de 8 grados y una máxima de 20 grados esto fue el plástico tendido del tiempo datos suministrados por el servicio meteorológico nacional hasta aquí las noticias de Canal 10 los invitamos a continuar viendo la programación del canal como así también escuchando FM 95.7 estación del centro ya se viene la movida tropical con Ariel de Negri o viendo la programación de Canal 20 de Bernardo Dirigoy nos volveremos a reencontrar mañana en el horario habitual de las 2.70 pasen ustedes muy buenos días en el horario de la tarde pero no 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 CC por Antarctica Films Argentina